Ya no, no sé si Pero el DLC está carísimo, ese DLC Voy a ver, voy a chequearlo mañana Hay uno que viene a Monta y Toad Ahí se maten lo bastante a distro y siniestro Porque no sé qué van a hacer con Monta y Toad Ay, casi, casi, casi Buenas Ve acá, wey loco Wey loco No te vayas No te vayas No te vayas Corre, corre, sigue No, 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 viene con el copeta, está ahí Con el copeta, ve al baile, ve Se encontró con los tres Velo aquí Se acondigo ahí No, mi hijo, tumba eso, mi hijo Ajá Voy contigo Agarra aquí, agarra aquí, nene Está aquí, coge Quiere brillar, quiere brillar y lo brillaron Hablo, nene, pero tú no me dejas ni un Ni una, ni una Ni una especial me deja Me puse copeta, tú viste, cambié ahora, ya no estoy jugando con la Con la reclusa La curada le dicen algo La curada le dicen algo La ambición del doblegamente Fui por del lado Fui por arriba Fui por arriba Si Ya de ahí mi hermano Fui por arriba Él está cerrado Estaba muy lejos para ir para Ale Estaba casi muerto Estaba casi muerto Ahí no está atrás este tipo con que diablo que me está dando ¿me mataron o lo dos? ¿me mataron o lo dos? si pesada, va a salir a pesada ¿donde va? ¿donde va? diablo tiro la porquería esa de la porquería voy a escoger la heavy niño niño suena a puro metal esa de competencia de las que pegan duro oye me encanta como le da lo desintegra ahí mismo coño loco y el sonido que tiene tirando porquería voy por abajo ven acá diablo se me encapó diablo quedo vivo ese tipo ahí buena diablo tu no perdonas no castro no castro oye me lo ve lo ve muertecito y me dice espérate me he rematado lo que hay lo que hay lo que hay lo que hay están cayendo venga acá venga acá mi hijo venga la vida de uno 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 no un minuto ե༮ Crue ende ご v v v v v v v ¡Vamos al titán! Vamos allá. No se para que están tirando esa vaina. No, se pusieron todito eso ahora. Hay que jugar de lejos porque nada más tienen 4 ahí. Si, tienen los dos. Ya, no. Ya, no. Están cogiendo el centro ahí. ¿Dónde están? Aquí atrás. ¿Están todos juntos? Sí. Se prendió uno de ellos. Se prendió uno de ellos. Va para la pesada. Ven. Vamos, vamos, vamos a pelear. Vamos a pelear. Espérate. Estos son míos. ¡Diablo, mira! Le disparé la bomba. Le disparé la bomba. Cuidado. Disparó la granada esa. Ya ves, estoy muerto. Ya ves, estoy muerto. Están muy juntos ustedes. Están muy juntos ustedes. Están muy juntos ustedes. 10 segundos. Castro, van por el lado derecho, ¿viste? Están tirando granada. Ahora van por el otro lado del túnel arriba. Están abajo. Están abajo. Están abajo, Castro. Están saltando. Están activos. ¡Diablo! Sí. ¿Veis enemigos les han bendecido? ¿Veis enemigos? No. ¡Veis enemigos! ¡Veis enemigos! ¡Veis enemigos! de tu casa. ¡Veis enemigos! Es un enemigo. ¡Veis enemigos! Bueno, yo tengo ulti, así. Están tirando su mierda. Ven acá. Ven acá. Muerte el otro también. Bueno, ok. Tiene que ser de nosotros. Vamos allá. Tiene que ser de nosotros. Por donde vienes? Aquí hay un rifle, aquí arriba, oyeron? Ok. Porque es ahí atrás. La crema, coño. Maldita mierda esa. Voy para la pesada. Vale, coge la pesada, sí. Coge la pesada, coge la pesada, coge la pesada, coge la pesada. Es la bobina. No sé de nada. No hay un rifle para nadie. No hay un rifle para nadie. ¡Diablo! No le di a uno yo con la bobina. No hay un rifle para nadie. 30 segundos. No hay un rifle para nadie. Endless. Va para donde usted, cuidado. Cuidado. Está detrás de la onda. No, no, detrás de Castro va. No, detrás de Castro va. No, no. Eso, buenas, Nele. Eso, buenas, Nele. Me la envié una ahí. Me la envié una ahí. Me la envié otra ahí. Me la envié otra aquí. Sí, yo me la envié otra aquí. Esa mayormente siempre funciona. Que tú te la envié. Sí. Sí. Eso es lo que te... Ajá, eso era lo que iba a hacer el otro ahorita. Eso era lo que iba a hacer el otro ahorita. Conten él. Conten él. Entonces... Tío, con estas monquerías. ¿Dónde ven? Quédate. ¿Dónde ven? Quédate. Ya. Vamos. Ya. Hay un titán atrás de... de Zilando. Ya lo vi. Ya lo vi. Mierda, con Graviton Lens. Es cierto. Graviton Lens. Mejor que Viva. No. 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 Aprovecha a dinero, vara. Ay, sí. Dame ésta copeta. Dame ésta copeta. managing es. No. Si no lo olo. Pensada. Cuerda. Es lo que sí esa es. Que venga. Que venga. Tre.. Dos.. Unos. No, que no. Eocran оружaios en el puesto. Un minuto más. Venga. No, la fuerte P começar. Fu까지. No, la fuente de poder. Habrá果. No, la fuente de попыт. por favor, no me mates diablo coño cuidado what the fuck ¿qué tal eso? bien, coño ¿cómo, 4? haciendo el activo aquí así mismo bueno excelente nada muchachones, nos vemos mañana descansen, excelente excelente, wow, que bien me siento jugando con ustedes, wow, increíble increíble fue durísimo ese pan bueno